Hoy me ha pasado algo magnífico, algo inusual, algo que es excitante. Vanina Antonella Paella es una chica que he conocido por muchos años. Si digo muchos años se refiere al otro año XD. Aunque esta historia se remonta al maravilloso mundo de Wattpad. Ella se llama Satsuki 194 en el Wattpad XD. Bueno allá vamos. Aquí les pongo las imágenes de la cuenta y el problema que hizo. No sé leer. ¡Suscríbete al canal! Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real La pregunta del siglo, ¿Cuál comentario están diciendo ellos? Ahora con Edward Paz Y ahora un comentario que cuanto lo vi me pareció tóxico e innecesario WTF creo que todos sus seguidores son esclavos de ella XD Y ahora la continuación de antes XD ¡Queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Que se dio la mierda, que se dio la mierda ¡Jiji, lo voy a matar! ¡Tiene pinche morro! Hijo de su puta madre ¡Jiji, que lo vas! ¡Vamos de verga! ¡¡Me lo voy a coger! ¡Cállese cabrón payaso! ¿Alguien me puede decir en que parte me confundí? Bueno el comentario que hice de OVDAD era de una D y en realidad eran dos D. Ese verga es mi ídolo a la verga. ¿Alguien me puede decir que solo tengo dos canales? ¿Uno mi canal principal que este, y el otro de juegos? Y por último un comentario que me hizo reír de ganas XD. O sea ella quiere que todos opinen de mi sin ninguna explicación XD. Y lo que no está bien es que me revisen las personas que tengo, lo mismo que pasó esta chica que ven en pantalla. Esa chica es como Jenny si eres nuevo del canal no sabrás quien es Jenny y los viejos del canal sabrán la leyenda, en la etiqueta del video arriba y lo sabrán. Bueno chicos este ha sido el final del video espero que les gusten, carita facherita XD.